Bienvenidos a InfoDefensa Televisión. Soy Quilla Cornejo. Vamos a ver los titulares en Defensa y Seguridad. El primer submarino S80 de Navantia ya es de una pieza. Se han firmado cuatro nuevos contratos para el programa F-110. Indra trabajará en la modernización de los aviones AWACS de la OTAN. El CDT y Defensa abordan en Madrid las novedades del programa New Generation Weapon System. La Guardia Civil recibe la patrullera Río Arlanza. IDS publica los planes del Ejército del Aire para formar a sus futuros pilotos. UNBEX 2020 completa su comité de honor con varios secretarios de Estado y consejeros gallegos. Abrimos con una gran noticia. El submarino S80 que se está construyendo en el astillero de Navantia en Cartagena ya tiene unidas todas las secciones. Nos lo cuenta con más detalle Ginés Soriano. Aquí tenemos por primera vez el submarino S81 en Navantia, Cartagena, al completo. Es decir, todas sus secciones están unidas. Es la primera vez que podemos contemplar al submarino S80 Plus de una sola pieza. Ya preparado para que a finales de octubre del año que viene, 2020, pueda ser votado. Y a partir de entonces, pues, acabe de ultimar todo su equipamiento, su construcción. Inicia sus pruebas de mar y en el año 2022, tal y como está previsto en el cronograma de la Armada, pueda ser al fin entregado y comience a operar. Es, por tanto, la primera vez que se puede contemplar al submarino S80, en este caso el S81 Isaac Peral, al completo después de años de retrasos y un incremento de los costes, que, bueno, pues han acabado con un submarino 10 metros más largo de eslora, más completo y más preparado para no solo servir a la Armada Española, sino poder competir en el mercado internacional de submarinos, que es un sector en el que muy pocos países, un puñado de países, pueden competir, entre ellos España, con esta nueva plataforma. También hay novedades en el programa de la F110, que coge impulso con la firma de cuatro nuevos contratos. La empresa española Indra ha firmado un contrato con la compañía estadounidense Lockheed Martin para suministrar los elementos principales de la antena de radar AESA de vigilancia antiaérea. Este es el primer contrato de Indra para dotar al mástil de los nuevos buques de sensores de última generación. Su importe es de 150 millones de euros y tiene una duración de siete años. Lockheed Martin ya había firmado con Navantia otro contrato para equipar a las fragatas de radares Banda S. Otra empresa que firmó un contrato con Navantia recientemente es Tales. Esta compañía dotará a las fragatas con dos sonares, el Captas 4 y el Blue Master, con el sistema acústico Blue Scan con capacidades de guerra anti-submarina, que será uno de los puntos fuertes de los nuevos buques, y el sistema de comunicación submarino TUM-6. Todos estos equipos estarán integrados en el sistema Scomba F110 de Navantia. El contrato tiene un importe de 165,5 millones de euros. Según señaló el responsable de ventas de Tales España, Andoni Univaso, en una reciente entrevista con Infodefensa.com, existe un plan de cooperación industrial para trabajar con la industria local española y asegura que habrá transferencia de tecnología clave. Tales también ha firmado un contrato con SAES para la fabricación, integración y pruebas de tecnología sonar. Pasando de los sensores a los sistemas de combate, la italiana Leonardo firmó recientemente con Navantia un acuerdo para dotar a los buques del cañón 127-64 Lightweight Vulcano, caracterizado por ser completamente automático y tener baja firma radar. Su alcance es de 100 kilómetros y su especialidad son las misiones de fuego de superficie y el fuego naval de apoyo. Este sistema ya ha sido probado y lo usan actualmente las marinas de Italia y Alemania. Con estos nuevos contratos, la F110 empieza a tomar forma. Indra se reafirma una vez más como una de las empresas líder en tecnología militar. La compañía ha sido elegida para formar parte de la alianza industrial que modernizará los AWACS de la OTAN. El pasado noviembre, este organismo aprobó un contrato de 1.000 millones de dólares para modernizar su flota de aviones de alerta temprana, vigilancia y mando y control. La actualización dotará a las aeronaves de unas comunicaciones y capacidades de intercambio de datos en red más sofisticadas y que se adapten mejor a los nuevos escenarios. El plan es extender su vida hasta el 2035. España muestra su potencial al asociarse con Francia y Alemania para la construcción de un avión de combate de última generación. El CDETI y el Ministerio de Defensa se reunieron en Madrid para abordar las novedades en este programa, el New Generation Weapon System. El encuentro permitió un intercambio de información sobre el programa en el que participan cuatro ministerios, Defensa, Hacienda, Industria y Ciencia, que financiará a través del CDETI proyectos de IMAX de Masí en diferentes campos. Lo que tiene que ver con plataforma, con planta motriz, con tecnologías de conectividad, con tecnologías de mandos de vuelo. La compañía Indra jugará un doble papel, como coordinador nacional del programa y como empresa que aporta capacidad industrial. Tenemos una responsabilidad para defender los intereses estratégicos en el plano tecnológico e industrial que ha definido el Ministerio de Defensa. Además, obviamente, Indra es una industria que quiere participar en el programa y tendremos nuestros propios intereses de desarrollo de nuestro negocio tradicional. Este programa consolidará España como potencia industrial si las empresas se apoyan y coordinan. Vamos con novedades en la Guardia Civil. El servicio marítimo de este cuerpo ha recibido recientemente la patrullera Río Arlanza. El buque operará desde Alceciras en la lucha contra el narcotráfico e inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar. Tiene 35 metros de eslora y una manga de casi 8 metros. Lleva todos los implementos necesarios para cumplir las misiones asignadas, como un equipo de amarra y molinete de fondeo, una grúa auxiliar o luces de navegación, entre otros. El esperado perfiles de IDS sobre el futuro sistema de entrenamiento de los pilotos del Ejército del Aire ya se ha lanzado. El monográfico contiene un examen de los profundos cambios que reconfigurarán la Fuerza Aérea, como por ejemplo la reciente elección del avión suizo PC-21 Pilatus como nuevo entrenador. Además, contiene una entrevista al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el general del Aire Javier Salto, entre otras autoridades entrevistadas. Cerramos con UNBEX. Este evento ya tiene comité de honor, que sin duda lo posicionará como uno de los eventos del año. Tras la confirmación del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, se han unido al comité el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, de Interior, Ana María Botella, de Transportes, María José Rayo de Olmo y de Industria, Raúl Blanco, entre otras autoridades. El evento contará con conferencias, expositores y demostraciones que tendrán lugar en el centro CIAR de Las Rozas. Gracias por ver InfoDefensa Televisión. Les recordamos que para una información con más detalle pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse si no quieren perderse ninguna de las novedades en Defensa y Seguridad. Les deseamos a todos ustedes unas felices fiestas.